Acepto que yo, yo cometí un error, que lo que viste dolió Y ya no sé si culpar al alcohol, que el culpable soy yo, y me siento peor ¿Cómo están familia? Bienvenidos a este nuevo tutorial, espero que se encuentren perfectamente Y que estén preparados porque hoy vamos a estar aprendiendo a tocar la canción Más de la Una Que hacen Piso 21 en compañía de Maluma, una canción muy fácil que vamos a aprender Con ayuda del capotraste en quinto traste de nuestro diapasón En la descripción, como siempre, les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis Y desde nuestra página web, un archivo PDF con letra y acordes que yo mismo he preparado para ustedes Y como un plus, si quieren, pues también es gratis ir a seguirme en Instagram Arroba Bayron Méndez BM, por allá los espero, para que estemos mucho más en contacto a través de mensajes directos Y no es más, nos vamos directamente con el tutorial Piso 21 Maluma haciendo Más de la Una aquí en Music Tutorials Muy bien familia, para tocar esa canción de la forma más sencilla vamos a utilizar un capotraste Lo ubicamos en quinto traste de nuestro diapasón y ya podemos tocar toda la canción de manera muy, muy fácil Chequea el ejemplo a continuación del verso para que veas cómo queda y ya te lo explico a detalle Ahí estaba el verso, vamos a utilizar todo el tiempo el siguiente círculo de acordes Iniciamos con un Si bemol mach 7 Recuerden que los acordes los estamos viendo como si aquí no existiera el capotraste Y este fuera el primer traste, segundo traste, etc. Si bemol mach 7 Ahí está, tienen figura en pantalla Sejillita en primer traste, de quinta cuerda hasta primera cuerda Y luego vamos a poner dedo medio en tercera cuerda, segundo traste Y en tercer traste vamos a poner anular y meñique Anular en cuarta cuerda y el meñique en segunda cuerda, ok? Ahí está Pasamos después a un Do, el de toda la vida Tradicional y muy fácil Luego simplemente quitando el dedo anular pasamos al Am7 Que es nuestro tercer acorde Ahí está Después de eso vamos al cuarto acorde que es un Re menor Que por supuesto ustedes ya también conocen Y para finalizar simplemente regresamos a un Do Que es nuestro quinto acorde, ok? Entonces ya tenemos básicamente el círculo Nos vamos a quedar un compás en todos los acordes exceptuando los dos últimos El Re menor y ese segundo Do que tocamos van a durar únicamente medio compás Ya saben que un compás son cuatro pulsos y medio compás pues son dos pulsos Nos quedaría entonces Si bemol mach 7 Un, dos, tres, cuatro, Do Un, dos, tres, cuatro, La menor 7 Un, dos, tres, cuatro, Re menor Un, dos, Do, tres, cuatro y repetimos Pa, pa, y pa, pa Como vieron en el ejemplo para el verso simplemente basta con marcar cada uno de esos acordes Con un rasgueo hacia abajo respetando esos tiempos Y nos va a quedar perfecto así que no hay problema Pasamos al precoro donde como ya les dije seguimos utilizando el mismo círculo Pero vamos a agregar un rasgueo para ir entrando en calor y después explotar en el coro Ahí estaba ese pequeño precoro que tiene la canción Como ya les dije mismos acordes Simplemente hemos agregado el siguiente patrón de rasgueo para los primeros tres acordes del círculo Ojo, vamos a hacer Abajo Arriba Apagamos Abajo Y abajo Lo estamos repartiendo en el compás de tiempo de la siguiente forma Un, dos, tres, cuatro Si ven que el último rasgueo espera un poquito para poder darlo exactamente al final del compás en el pulso cuatro Un, dos, tres, cuatro Ahí está Ojo, vamos a hacer este patrón de rasgueo una vez en los primeros tres acordes del círculo Es decir, en Si bemol mach 7 En Do Y en la menor 7 ¿Listo? Recuerden que ustedes pueden agregar ese chakan abajo arriba apagado cuando van a cambiar de acorde Es lo que yo siempre agrego para darle un poquito más de ritmo al rasgueo Y en los dos últimos acordes del círculo que nos están faltando vamos a utilizar el siguiente patrón de rasgueo Todavía más sencillo Abajo Arriba Apago con golpecito Y hago un chakan Abajo arriba muteado Ya saben, poniendo algún dedo sobre las cuerdas Para que no suenen De esa forma tan fácil ya tendríamos esos dos últimos acordes Lo mismo en Do Abajo arriba Apago Chakan ¿Qué nos quedaría? Ahí está Y de esa forma ya podríamos tocar el precoro completamente Nos quedaría Si bemol mach 7 Do La menor 7 Y Re menor Do Y podemos continuar tranquilamente Ya pasando por supuesto al coro ¿Qué vamos a hacer en el coro? Pues de nuevo mismos acordes pero un rasgueo diferente Chequea el ejemplo y ya te lo explico a detalle Ahí estaba señores Este coro lo vamos a tocar con un rasgueo muy muy fácil Lo tenemos ahora mismo en pantalla Vamos simplemente a hacer Paradita Arriba Dos veces Después Paradita Y abajo Así de sencillo Ok Nos quedaría ¿Lo tienen? Vamos a hacer ese patroncito de rasgueo Como es cortico Pues lo vamos a tener que hacer Dos veces En los tres primeros acordes Es decir En si bemol mach 7 Una vez Dos veces Igualmente en Do Una vez Dos veces Igualmente en la menor 7 Una vez Dos veces Y en los dos últimos acordes Pues únicamente vamos a tener que hacer un patrón de rasgueo Ya que como saben duran menos tiempo Uno en Re menor Y Uno en Do Ok Y ya podemos repetir y repetir Con esa opción de rasgueo Este círculo de acordes que ya conocemos Y que queda perfecto en esta parte del coro Ok Quedaría Si bemol mach 7 Do La menor 7 Re menor Do Y repetimos Perfecto familia Con lo que hemos aprendido Hasta este momento Ya podríamos tocar absolutamente Toda la canción Por supuesto Después del coro Vienen los chanteos Partecitas rapiadas Diferentes versos Que va haciendo cada uno De los integrantes de Piso 21 Como también Maluma Pero ya saben Para toda la canción Utilizamos exactamente Ese mismo círculo De 5 acordes Y como ustedes ya saben Pues pueden acompañar Esos acordes en cualquier parte Con lo que a ustedes Se les ocurra Puede ser Una de las opciones de rasgueo Que les di Les di 2 O también simplemente Marcando cada acorde Con un rasgueo hacia abajo O agregando un arpegio Un rasgo diferente Que a ustedes se les ocurra Lo que quieran Ya pueden hacer su versión Espero que les haya gustado Mucho el video Gracias por llegar hasta esta parte Recuerden dejarle un valioso me gusta Al video Una suscripción Al canal Y además Ir a seguirme en Instagram Estoy como ArrobaBaironMéndez VM Por allá subo también mucho contenido Y estamos más en contacto Así que nos vemos Por ese lado No es más Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Chao Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo ella se muere Porque nuestro cuerpo se rosa Y cuando caen las 12 Me descontrola Baila como si estuviera sola Baila como si estuviera sola Baila como si estuviera sola